No promovemos el abuso de ninguna forma. Al contrario, agradecemos a sus servidores públicos que están haciendo su trabajo. Respetamos su integridad y la de nosotros mismos y la de cada uno de los que están aquí. Entonces pedimos por favor consideración que se nos escuche, que se nos abra la puerta, que podamos por favor entrar con todas esas carpetas y llegar a una solución, a una solución factible, no solamente para uno, sino que para todos los que estamos aquí. Sin importar color, religión, país, origen o lengua. Todos buscamos lo mismo y es transitar de manera libre, segura y rápida por la República Mexicana. Nosotros no nos queremos quedar en México. Nosotros solo queremos pasar. Presidente AMLO, encargados de esta delegación, señorita Paola, póngase la mano en la conciencia. Aquí hay mujeres embarazadas, aquí hay niños, aquí hay gente con necesidades especiales. Usted no tiene hijos, usted no tiene madre, usted no tiene familia. Tenga por favor un poquito de humanismo en su corazón, tenga un poquito de integridad y respete su posición que tiene. Porque ayer salió huyendo como una buena cobarde, estaba usted colectando dinero de cubanos que le han dado hasta 12 mil pesos. Aquí la gente no tiene dinero para pagar y financiar el crimen organizado. Si usted está acostumbrada a extorsionar a los migrantes y vivir de lo que usted lucra en explotándonos a nosotros y abusando de nosotros, le pido por favor que considere una vez más la acción inhumana que está haciendo y el delito en el que se está involucrando. Su integridad como servidora pública está en cuestión porque resulta y pasa de que esto no es legítimo, que este proceso que está pasando no es legal, que esto que usted hace de vender las visas no es justo. Nosotros no tenemos dinero, venimos huyendo de nuestros países por muchas necesidades que tenemos. No es necesario explicárselas porque usted lo sabe perfectamente y no nos queremos quedar. Sabemos que Tapachula está cansado de nosotros y no nos queremos quedar. Solo queremos pasar, no queremos financiar el crimen organizado. Le pedimos respeto por ese tratado que tiene con Estados Unidos. El presidente mexicano estuvo aquí la semana pasada. ¿Qué hizo usted? Fue adelante, coleccionó todos los pasaportes y después aparecieron los pasaportes tirados por la parte de atrás. ¿Usted qué hizo? Nos mandó para la parte de atrás para que el presidente no observara la necesidad de todos nuestros hermanos. Nos mantuvimos en calma, nos mantuvimos como usted quiso. ¿Qué cree usted? Que nosotros somos sus títeres, que nosotros somos sus payasos y su asmerreír. Se acabó. Nosotros queremos exponer al público de Tapachula y a todo mundo. Que usted está coludida con la corrupción. Que usted cobra a nuestros hermanos por el paso, por el servicio humanitario que es gratuita y es una cosa justa. Simplemente exigimos respeto, justicia, integridad y un trámite efectivo rápido y un proceso digno para todos nuestros hermanos. Es lo único que pedimos. La puerta está intacta. Mi compañero está acá. Yo no soy violenta. En ningún momento hemos incitado a la violencia. Anoche incluso marchamos desde este punto hasta la plaza del Parque Bicentenario. Igual que estuvimos en una protesta pacífica. Simplemente expresamos nuestra necesidad y la integridad de mis hermanos que sea respetada. Ese trámite es un tratado. Por favor, respete. Respete ese tratado. Respete, por favor, nuestra humanidad. Yo en la voz de los migrantes que están aquí en las afueras de la colonia Solidad de Las Vegas en espera de que sean atendidas por migración. Ayer marcharon, como bien decía, la persona que antes se dio la voz. Y esta es la protesta que ellos tienen. Quieren visas únicamente. Esta es una lona que están mostrando. Una lona que quieren visas. Además, lo único que quieren es que no los bloqueen, que les den el paso. Es lo que ellos han externado desde ayer y que se les agilice precisamente el paso a las personas que son de diversos países. Más de 15 países que están en esta zona de Tapachula. Y van a pedirle a la autoridad que nos atienda porque si no, pues tomarán otras medidas. Ayer marcharon de manera pacífica. No hicieron ningún desmane. Únicamente caminaron por la ciudad. Se sentaron en varias calles sin afeitar a los automovilistas. Esta es la otra manta. Y que la otra manta no nos bloquee. Ahí está la segunda lona que ellos expusieron anoche y que hoy la están extendiendo a las afueras del cortón. De la parte de atrás, en la colonia Solidaridad Las Vegas, que es donde están ahorita y está ingresando la Guardia Nacional. No hay empujones, no hay gritos, no hay nada. Únicamente es una protesta pacífica en espera de que alguna autoridad de inmigración salga a atenderlos. Si no, pues aquí van a estar de manera permanente, ya sea en la parte trasera o en la parte de la entrada principal. Ahí está el grupo de personas en busca de atención de las autoridades, sin embargo, pues no la han tenido de momento. Es parte de las protestas que se están dando hoy y la exigencia a los documentos por parte de las autoridades. Si hay algo más relevante, nos volveremos a conectar totalmente en vivo. Aquí hay más de mil carpetas con pasaportes de mis hermanos de todas las naciones. Aquí hay más de siete naciones. Creo que hay doce naciones en total. Yo pido por favor, humanismo, respeto y consideración. Esto no es justo. Aquí hay mis hermanos que están esperando por meses. Aquí hay mujeres que han muerto, mujeres emplazadas, sordomudos. Mira. No, es que te quiero mostrar que están hasta organizados. Mira esto. ¿Qué dice ahí? Espérate. ¿Qué dice ahí? Espérate. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Venezuela. Y aquí. Venezuela. Y aquí. Honduras. Malmades. Dominicana. Los países que están organizados para entregarlos. Ecuador. Guatemala. China. Brasil. ¿Cómo es el nombre? Haití. Angola. Diferentes países. La gana. Rusia. Paquistán. Chile. Congo. Cameroon. Ahí están los países de África. Países de África y países de Europa. Cuba. Dominicana. ¿Y esto qué está aquí? Dicen Nicaragua. Nicaragua. Ahí están los documentos que tienen ya ordenados para entregarlos a la autoridad migratoria. Sin embargo. Permítame.